Obstáculos, deportes y mucho más, solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. Sistema Radiolobo presenta, Sistema Radiolobo presenta. Enlace Estatal, con la información generada hasta el momento. No se reportaron daños ni lesionados por el sismo en Ojinaga y en Ciudad Juárez, así lo dice Protección Civil. Presenta Fiscalía Anticorrupción, aplicación lo que es para denuncias y se incrementa turismo en la sierra, así lo dice Dibray Gómez, secretario de Turismo. No, ciento ochenta nuevas plazas en el tribunal, así lo dice Miriam Hernández. Información nacional, internacional, el clima, espectáculos, lo que haya acontecido hasta el momento y lo que esté aconteciendo durante la transmisión de este noticiario el día de hoy aquí en Enlace Estatal. Este es el enlace principal de hoy. El enlace principal de hoy. Enlace Estatal 1, con número, arroba gmail punto com. En redes sociales estamos en Facebook, como lo es Enlace Estatal, Facebook de lo que es el Lobo TV, y en estos instantes transmitiendo totalmente en vivo de Facebook Live para todos ustedes. Yo los invito a que leen un like a nuestra página de Facebook, que nos siga también por www.lobotvchihuahua.com.mx, que baje la aplicación de Lobo Stream para que usted nos pueda ver y escuchar desde cualquier dispositivo que usted tenga en sus manos. A las personas que nos ven por el canal sesenta en los diferentes municipios de aquí del estado de Chihuahua, para quien nos escucha vía radio, también es el saludo muy, muy especial. Y, por supuesto, para quien nos ven la repetición diariamente en punto de las veinte horas, por todos los medios que ya le di yo a conocer. El día de hoy es jueves también. Ah, claro, también los invito a que me sigan en mis redes sociales, que es Ginny Sánchez C. de Contreras. G-I-N-N-Y Sánchez C. de Contreras. Estoy en todas las redes sociales para que usted esté interactuando con nosotros, platicando con nosotros, mandándonos información, fotografías, como usted quiera, pero que esté platicando con nosotros. Nosotros estamos encantados de la vida de poder recibir sus saludos, sus quejas también. ¿Por qué no? Así es que aquí está. El día de hoy es jueves. Pues, amaneció muy rico en la capital del estado y, al parecer, en la mayor parte de lo que es aquí el estado de Chihuahua. Amaneció nubladito, amaneció con lluvia. Desde anoche comenzó la lluvia, chipichipi, pero continuó durante toda la noche, ahorita en la mañana. Va a continuar para los próximos días, para las próximas horas. Además, las temperaturas no subirán de los 20 grados, pero más adelante les voy a platicar el día de hoy yo, el clima, para ver cómo se va a comportar durante las siguientes horas aquí en lo que es el estado de Chihuahua. Tendremos mucha información para ustedes y entro de lleno a lo que es esta, porque tenemos mucha información para ustedes este día nublado rico así de noviembre. Y les platico lo siguiente el día de hoy aquí en lo que es enlace estatal. Personal de lo que es o de quien integra la delegación Juárez de la Coordinación Estatal de Protección Civil acudió a diversos inmuebles privados y de gobierno en donde se recibieron llamadas al 911 tras el sismo registrado la mañana del día de ayer para evaluar posibles daños en lo que es la infraestructura o personas afectadas, esto por el sismo que se presentó, al entrevistarse con los responsables de los edificios o construcciones, les manifestaron que el movimiento del temblor se sintió muy claro, pero al recorrer los lugares no se detectaron afectaciones, ni alguna persona herida a causa de este movimiento telúrico. Por otra parte, en la revisión con el coordinador de protección civil en lo que es Ojinaga y las autoridades locales manifestaron que tampoco reportaron daños ni lo que son lesionados. Esto ante lo que se presentó en el sismo que se sintió y como se los platicaba el día de ayer, usted pudo observar en redes sociales las personas que subieron o vivieron este sismo, subieron a sus redes como se presentó todo el momento ese de lo que fue el temblor. Y la Comisión Nacional del Agua informó que realizó una inspección a lo que es la presa Luis L. León, mejor conocida como El Granero, luego del sismo de la magnitud de 5.8 que se registró la madrugada de este miércoles al norte del municipio de Ojinaga. Así lo señaló la dependencia federal a través de una cuenta de sus redes sociales, en donde informó que no se presentaron daños a la infraestructura. Dicha presa se ubica en el municipio de Aldama, a unos 160 kilómetros de distancia de la ciudad de Ojinaga, en donde se presentó este sismo. Así es que ahí está la información de lo que es lo que se revisó tras el sismo que se presentó allá en la ciudad de Ojinaga. Cambiamos totalmente de tema porque por motivos que generan espacios dignos con las familias chihuahuenses, además de impulsar el desarrollo del deporte entre los jóvenes con lugares dedicados al sano esparcimiento, la renovación de la unidad deportiva sur, la cual semanalmente recibe a 12 mil personas que hacen uso de estas instalaciones. El proyecto incluyó en total lo que es la construcción de unas siete o de siete campos de fútbol y fútbol rápido, todos estos con pasto sintético. Adicionalmente, lo que es siete módulos de baños, 24 torres de alumbrado y 24 luminarias, luminarias solares estas. Estas en lo que es la rehabilitación que se realizó con una inversión de 111.9 millones de pesos y beneficia a 400 mil habitantes de la zona sur de aquí, de la capital del estado. Escuchemos a la gobernadora con esta información. Y el día de hoy estamos inaugurando esta deportiva sur, que es la deportiva más grande y más bonita también para nuestros hermanos del sur de la ciudad de Chihuahua, que tanto han esperado y que tanto gobierno tras gobierno hemos abandonado. Quiero decirles que esta deportiva les tiene que recordar siempre lo valioso que somos. Lo valioso que somos no por ser mexicanos, no por ser chihuahuenses, no. Por el simple y sencillo hecho de ser eso, de ser personas y de ser seres humanos. Yo solamente quiero pedirles que lo cuiden, que lo abracen, que se sientan parte de él y que se sientan muy orgullosos de lo que van a hacer y van a crecer en este centro deportivo. Aquí veo usted las imágenes en pantalla de cómo quedó la deportiva sur. Aquí cabe destacar que, recuerda usted que esto se rehabilitó y se adaptó para recibir al torneo de la amistad 2023, que fue sede aquí en Chihuahua, donde tuvimos visita de más de, pues, no sé, 30 mil personas, 40 mil personas que nos visitaron de toda la República Mexicana. Entonces, de ahí fue donde se rehabilitó, quedó, mire, y quedó muy bonita y quedó muy bien. Y como bien lo comentaba la gobernadora, son más de 400 mil habitantes de dicha zona, de aquí de la capital del estado, de la zona sur, que podrán verse beneficiados en esta deportiva. Cambiamos de tema y el fiscal anticorrupción, quien es Abelardo Valenzuela, anunció el lanzamiento de la aplicación móvil FASH, diseñada para facilitar así las denuncias de delitos por hechos de corrupción en el estado de Chihuahua. En su discurso, el fiscal resaltó la importancia de esta herramienta gratuita, funcional y privada, accesible también para cualquier ciudadano con un dispositivo móvil. La aplicación, además de permitir el reporte de delitos, proporciona información detallada sobre las definiciones de los actos de corrupción. La ubicación de las oficinas y los canales de contacto pertinentes se destaca con una CONFASH. Funciona así incluso en dispositivos con conexiones lentas y no implica ningún cargo de suscripción ni descarga. ...de las instituciones. Por eso nuestra apuesta con este mecanismo es revolucionar la denuncia y poner la fiscalía anticorrupción al servicio de todos y de todos los chihuahuas. En síntesis, este es el meollo del asunto del porqué y el para qué estamos instalando esta APP. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros asumimos la responsabilidad de esta titularidad... Bueno, aquí está esta aplicación que está disponible para todas las personas que queramos ponerla en nuestros dispositivos móviles. Y el Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, dio a conocer su plan para introducir una innovadora aplicación móvil destinada a regular y supervisar el servicio de transporte público con énfasis en el sector de taxis. El propósito principal de esta iniciativa es asegurar el cumplimiento de las leyes y normativas existentes para los concesionarios de servicios de taxis, mientras se prevé que la plataforma sirva también como una fuente adicional de ingresos para los concesionarios y las familias. Se ha subrayado la importancia de finalizar el proceso de licitación y seleccionar un proveedor competente para garantizar que la aplicación esté lista para su lanzamiento durante lo que es la temporada alta o la demanda alta, posiblemente en el mes de diciembre. Listos, el gobierno del estado, para hacerlo muy transparente, estará lanzando una licitación. Nos han... se ha acercado varios grupos de personas que traen ofertas diferentes, algunos de ellos con costos estratosféricos. Lo que queremos es hacerlo transparente y lo que queremos es que tengamos una aplicación a través de la cual el gobierno pueda hacer cumplir la ley, pero que se convierta en un instrumento que facilite y que ponga a nuestros concesionarios del servicio de taxis, los ponga en una mejor condición para prestar los servicios y que de alguna manera se pueda relanzar el servicio y sea nuevamente una buena fuente de ingresos para los concesionarios y sus familias. Bueno, aquí está lo que dice Santiago de la Peña. Me encanta esta aplicación para así tener, pues, o saber cómo se está o cómo se está manejando esto de lo del transporte público ante esta aplicación, ya que hay que recordar que ha sido, pues, muy polémico todo esto de lo que es el transporte público aquí en el estado de Chihuahua. Antes de irnos a la información del clima, pues, leíamos al mediodía en los diferentes medios de comunicación nacionales la siguiente información. Por fin revienta Corral y renuncia al PAN. Les platico la información. Dice así. El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, renunció al Partido Acción Nacional, el que militó durante cuatro décadas. El exgobernador concedió una entrevista para diarios nacionales confirmando que renuncia al PAN luego de 41 años al acusar que el partido está lo que es enredado con el PRI más corrupto de la historia. Así lo comenta. En realidad no estoy renunciando al PAN, dijo. Esto dejó de existir. A lo que he renunciado es al PRIAN, dijo desde la Ciudad de México, para medios nacionales. El miércoles 8 de noviembre escribió Corral su carta de renuncia dirigida a Marco Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. El jueves 9 de noviembre la entregó y fue sellada de recibida por el partido. La decisión de renuncia ha sido muy triste, llena de amargura, al decepcionarse de que fue durante muchos años el mejor partido político de México, pero hoy se siente liberado, expresó así Corral, que no puede decirse de izquierda porque tiene muchos valores del humanismo político cristiano. Pero hoy por hoy se ve más con un proyecto de izquierda que con uno de derecha, que apuesta así en los privilegios de lo que es la impunidad. Anticipa que seguirá participando en la vida política y militando en el interés público, pero sin pertenecer a partidos, expresó así en su carta. Reveló que la decisión tomó ya hace un año y finalmente la formaliza con la carta por motivos más que, nada más que éticos, según dice escribir así en la carta. Sostuvo también que la oposición la componen participantes de grupos políticos del PRIAN para recuperar privilegios y seguir con la impunidad, y que un grupo de empresarios que aprovecha la debilidad de los partidos políticos para mantener el estatus, así lo dice, y continuar con sus grandes proyectos. También criticó que tampoco el presidente López Obrador propició una reforma al modelo económico con miras a solicitar los derechos humanos contra la concentración de la riqueza, contra lo que es la desigualdad. ¿Puede usted leer la carta? Está ya circulando por todas las redes sociales y por todos los medios nacionales. Circula ya la carta que escribió Javier Corral. Ante esto, presentar su renuncia al partido Acción Nacional. Como dice él, no es Acción Nacional, es ALPREA. Así es que aquí está esta información con la que, pues, leíamos al mediodía del día de hoy. Aquí, pues, en todas partes ya salió la nota y ya, pues, muchos comentarios al respecto. Nosotros vamos al clima y regresamos con más aquí en Enlace Estatal. El clima, el clima, en Enlace Estatal. Para este jueves 9, el ingreso del Frente Frío Número 9 a la entidad, en interacción con la corriente en chorro para la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico y un canal de baja presión, favorecerá a nuestro estado con un ambiente fresco por la mañana, de cálido a caluroso por la tarde, así como temperaturas frías en la zona serrana. Cielo parcialmente nublado a nublado con 35% de lluvia, de dispersa a moderada por la tarde. Vientos de 5 a 20 kilómetros por hora con rachas que pudieran superar los 45 kilómetros por hora. Las temperaturas para las siguientes 24 horas aquí en el estado de Chihuahua serán las siguientes. Juárez, una máxima de 28, mínima de 17. Chihuahua, máxima de 28, mínima de 14. Aldama, máxima de 21, mínima de 11. Camargo, máxima de 31, mínima de 15. Jiménez, máxima de 29, mínima de 15. Ojinaga, máxima de 32, mínima de 18. Guerrero, máxima de 19, mínima de 6. Madera, máxima de 19, mínima de 10. Huachochi, máxima de 20, mínima de 9. Y Santa Bárbara, máxima de 18, mínima de 9. Regresamos con más información en Enlace Estatal. En Lobo TV lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más. Solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. Tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología. Centro de Negocios Vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas. Renta por hora o por días. Informes al 433-3003. Centro de Negocios Vector. Consulta la página web cdnvector.com Canseco Online por Lobo TV. El programa que promueve los valores, la salud y el bienestar familiar. Conducido por Nelly y Gerardo Canseco. De lunes a viernes a las 5 de la tarde en LoboTV.com. Puedes verlo en tu celular en Lobo Stream. Es gratis. Canseco Online por Lobo TV. Sienta los beneficios del magnesio, de la cabeza a los pies. Una tableta al día promueve la energía celular, la salud del corazón, una buena función muscular y un estado de ánimo equilibrado. El magnesio evita el insomnio, deterioro de memoria, calambres, espasmos y huesos débiles. Magnesio, simplemente magnífico. 100% natural. Pídalo al 411-1858. Es la ley 102.5 La mera mera la que a ti te gusta Cubriendo Ojinaga, Pesito y la región Aquí el dominio solo es de la ley 102.5 ¡Hola! Soy uno de los 80.000 cochinitos. Cada mañana nos despertamos con un oink oink de entusiasmo para juntar muchos donativos. Juntos recorremos las calles de todo México para lograr que más niños y niñas sean atendidos en los centros Teletón. La próxima vez que nos veas no dudes en dejar caer unas moneditas dentro de nosotros. Usted, amante del deporte, escuche esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion con glucosamina 100% natural. Es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. Ani tiene la dosis exacta. La dosis exacta. En XFM 100.9. Sí, ahora aquí, en Lobo TV. Márquez y jueves a las 4 de la tarde. Te espero. No busque más. Tenemos el departamento amueblado que necesita. Dos recámaras, menaje, vigilancia, estacionamiento y servicios de limpieza. Tarifa especial en renta de una semana o más. Departamentos Misión le ofrece también habitaciones tipo hotel desde 400 pesos por noche. Llámenos y reserve al 415-0364 o venga a verlos en Ojinaga Vieja 1835, muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión. XFM presenta el Exámetro con Juan Carlos Nájera. Las 10 mejores canciones de la Gran Cadena Exa. Bienvenidos al Exámetro. Todos los sábados a la 1 de la tarde. XFM 100.9. Continuamos con más información en Enlace Estatal. Bien, regresamos aquí en Enlace Estatal, por supuesto, con más información para todos ustedes. Y antes de pasar a otro tema, quiero platicarles y decirles que tengan mucho cuidado por el modo de extorsionar. Ahora, ahora me acaba de pasar hace unos instantes, unas horas antes de venir aquí a lo que es el estudio para conducir el noticiario, donde una de mis vecinas fue, lamentablemente, pues, la quisieron extorsionar. No lograron hacerlo, pero sí la quisieron extorsionar. Ahora, ahí les va el nuevo método. Le llamó a ella un Alejandro. Alejandro, Alejandro Mena fue el que le llamó. Le estaba hablando de una notaría para decirle que los documentos de su casa estaban mal y que para que se acababan de dar cuenta y que para poder, pues, evitar que la sacaran de su casa, tenía que acudir a la notaría. Bueno, no la notaría a un OXO para poder depositar un dinero, para con ese dinero poder comenzar a hacer los trámites nuevamente de la documentación de su casa. Y ya le comentaron el nombre de su hermana, donde también le dijeron, bueno, pues, que su hermana estaba involucrada en no sé qué cosas y empezaron así a amedrentar a la señora. Ahora, la cantidad que le estaban pidiendo a la señora era de 25 mil pesos, pero lo que a nosotros se nos hizo más extraño es que llegó porque el mismo que le habló le pidió un Uber y el Uber llegó al domicilio. Y en lo que estábamos tratando de localizar a la hermana, tratando de localizar a los familiares para que, pues, es decirle, ¿no?, lo que estaba pasando y si estaban todos bien y demás. Me arrimo yo a lo que es el Uber y le digo que le agradecemos su servicio, pero que estaban tratando de extorsionar a la señora. Ahí nos caedó la duda porque, al parecer, pues, no sé si las personas del Uber estén involucradas, porque cómo llegan en el momento y cómo saben las direcciones y cómo saben de qué se trata, ¿no? Entonces, se evitó esto, se evitó, sí se logró evitar, pero a lo que yo voy es al temor que dejan en las personas y de estarles diciendo tanta cosa y tanta información de su familia, de sus casas, de su domicilio, de todo esto. Entonces, sí quiero yo prevenir a las personas que nos ven y nos escuchan sobre esta situación. Ahora ya no es tengo a tu familiar secuestrado, ahora es ya tu domicilio está en peligro, te van a ir a sacar, te van a ir a embargar, tu familia, o sea, porque les dan toda la información. Entonces, hay que tener mucha precaución, hay que tener mucho cuidado y todavía el fulano no colgó la llamada hasta esperar que la señora llegara de alguna sucursal, voy a decirla, de Oxxo, de algún lugar donde pudiera depositarle los 25 mil pesos para asegurarse que sí estaba el depósito. Les pasan el número de contrato, les pasan el número supuesto de todo lo que el trámite que se está haciendo en dicha notaría, pero para empezar el trámite ya estaba hecho, o sea, la casa no tenía ningún tipo de problema y no se hizo el trámite en esa notaría, pero sí es el miedo que le fomentan a las personas. Así es que hay que tener cuidado, por favor, hay que tener cuidado, hay que tener precaución, yo ahorita voy a pasar el teléfono que tengo, que se registró de la llamada que recibieron a Fiscalía, pues para que se le dé seguimiento a este caso, que es de suma importancia dárselos a conocer, porque ya es el nuevo método de extorsión que se está utilizando. Pero bien, entramos con más información a lo que es aquí en las estatal, porque mire, el gobierno municipal de Huachochi destacó que elegido de lo que es Cabarachi, detuvo, obtuvo, perdón, el reconocimiento, el mérito forestal, dentro de lo que es la reunión científica 2023 efectuada en el Centro de Convenciones de la capital de Chihuahua, precisando que la renuncia científica son encuentros anuales en donde se dan citas investigadores, extensionistas estudiantiles, productores, proveedores de servicios, agentes de cambio y funcionarios del sector para dar a conocer, exponer y discutir lo que es compartir y conocimientos de experiencias y con ello hacer uso más asertivo para lo que es la conservación de los recursos naturales. En esta edición 2023, con sede en Chihuahua, bajo el lema Ciencia para Vivir, la reunión nacional de investigadores que se sostuvo fue el intercambio de experiencias, exposiciones de producción y la colaboración de lo que es, pues, todas las personas participantes para, de esa manera, ponderarse en lo que es los productos del campo mexicano. Bueno, esto se llevó a cabo allá en lo que es Huachoche. Y representantes de los diferentes coordinaciones y direcciones del DIF estatal hicieron entrega de 1,100 chamarras que serán donadas para la Sierra Tarahumara y la periferia de lo que es la ciudad. Esto en Ciudad Juárez, donde beneficiarán a niñas y niños y adolescentes de entre 4 y 16 años en el marco de la tercera edición de la campaña Solidaria Juntos Sin Frío. Durante un evento realizado en el Parque El Colibrí, la presidenta del DIF estatal, María Eugenia Galván Antillon, agradeció a todos los empleados por su aportación y convocó a seguir trabajando con sensibilidad para aquellas personas que más lo necesitan. Ahí vean ustedes las imágenes en pantalla de esto que es la entrega de estas chamarras. Y decenas de aspirantes a registrarse ante el Congreso del Estado como aspirantes a los tres cargos de lo que son los titulares de los tres suplentes a lo que es el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. De comisionados, esto como funcionarios, exfuncionarios de distintas instituciones como el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral, la UASH y también el ICHITAI, figura de la lista en menos de 60 aspirantes que pasaron el primer filtro al registrarse ante el Congreso del Estado. A más tardar, el 7 de noviembre. Entre ellos está Fátima Gabriela Bibriescas, ex consejera del Instituto, Liz Aguilar García, titular de la Defensoría en la UASH, Noemí González Gutiérrez, secretaria general del Tribunal Estatal Electoral, Sergio Facio, ex secretario general y ex abogado general de la UASH. Gilberto Sánchez Esparza, ex consejero del Instituto, Edgar Olivas Mariñel Arena, ex regidor y director de lo que es el ICHITAIPE. Bueno, pues aquí está esta información de lo que es estas personas que están participando para pertenecer a lo que es consejeros del ICHITAIPE. Y durante la mañana de este jueves se anunció sobre el Premio Estatal de la Juventud. Así lo dio a conocer Salma María Ortega Mendoza, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud. Este reconocimiento es hacia los jóvenes con trayectorias destacadas en diferentes ámbitos. Mencionó así la directora que los ganadores de la comparación con el año pasado se le entregarán así 15 mil pesos. Detallando que son diversas actividades, categorías académicas y con una trayectoria de fomento a la educación. Para los interesados se necesita el acta de nacimiento, INE, CURP y comprobante de domicilio para poder participar. Por haber sido acreedores al Premio Estatal de la Juventud y por supuesto y creemos que lo más importante es ser reconocidos y que su trayectoria pues trascienda en la historia del estado de Chihuahua a través de este premio que ya es una tradición aquí en el estado de Chihuahua entonces. Nosotros vamos a toda la información nacional aquí en Enlace Estatal y regresamos con más. Noticias de Nuestro País En la información nacional más relevante, el gobierno federal dio por concluida la declaración de emergencia por el paso del huracán Otis. La situación de emergencia se estableció por la ocurrencia de lluvia severa y vientos fuertes el pasado 24 de octubre, pero para el 2 de noviembre se consideró que ya no persisten las condiciones de emergencia para continuar con la vigencia de esa declaratoria. Dicho término fue publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de hipocresía por no otorgar los 15 mil millones de pesos de los 13 fideicomisos desaparecidos del poder judicial para los damnificados del estado de Guerrero. Así se refirió el mandatario al comunicado que emitió Norma Piña, donde la ministra presidenta no dice explícitamente que acordó entregar tales recursos, sino que acepta dialogar con el titular del poder ejecutivo. A pesar de ello, Andrés Manuel López Obrador consideró que su misiva era una aceptación explícita y por escrito de su propuesta, por lo que acusó este jueves al máximo tribunal de no haber cumplido con el acuerdo. Los diputados de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, aprobaron en lo general y particular por 266 votos a favor, 204 en contra y una abstención, el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. Ellos sin un monto específico para atender a los damnificados del huracán Otis y la reconstrucción de Acapulco. En el Pleno de la Cámara de Diputados, avalaron una reserva que plantea utilizar los fondos de los 13 fideicomisos extintos del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, estos no podrán usarse porque dos jueces federales impusieron suspensiones a la reforma que los elimina ante amparos presentados por trabajadores afectados. El presidente Andrés Manuel López Obrador instó nuevamente al ex canciller Marcelo Ebrard a mantener relaciones con Morena. Esto tras su inconformidad con la elección de Claudia Chembaum como virtual candidata del Partido Guinda. Si no se piensa en el pueblo, si no se piensa en la nación, no sirve de nada un político, porque no es más que un oportunista, un convenenciero. Así lo declaró el mandatario federal. Sin embargo, sostuvo que todo mundo tiene que actuar en función de sus convicciones. Tras inconformarse con este proceso, el ex canciller Marcelo Ebrard dijo que este mes de noviembre decidirá su futuro al interior de Morena. Informó para Enlace Estatal. Gerardo Medrano. Donde quiera que compres, prefiere productos mexicanos para que México viva. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Amigos de Chihuahua, soy César Lozano y te invito a que me acompañes en el programa Por el Placer de Vivir. Lunes a jueves, 6 de la tarde. Domingos, 11 de la mañana. HexaFM 100.9. Uy, hola, soy uno de los 80 mil cochinitos del Teletón. Cada mañana nos despertamos con un oink oink de entusiasmo para juntar muchos donativos. Juntos recorremos las calles de todo México para lograr que más niños y niñas sean atendidos en los centros Teletón. La próxima vez que nos veas, no dudes en dejar caer unas moneditas dentro de nosotros. Oink. En todas partes, ponte Hexa y déjate atrapar por la música que más te gusta. Porque solo en HexaFM puedes encontrarte con la música que más te gusta. En todas partes, ponte Hexa. ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular. La circulación sanguínea es un antibiótico natural. Garlic Allium, una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta, sin transpirar, sin mal aliento, sin eructar. Tíralo al 411-1858. Noticieros de Sistema Radio Lobo presenta Por la mañana Entrevistas, noticias, comentarios, cultura y la información al instante. Por la mañana Continuamos con más información En Enlace Estatal Más información para ustedes aquí en Enlace Estatal y sobre el arranque de lo que es Aeropuerto de Crir. El secretario de Turismo, Edi Bray Gómez, manifestó que los gobiernos de Baja California Sur y Sinaloa impulsarán el proyecto para hacer productos turísticos que incluyan así la playa y los atractivos de la Sierra Tarahumara. Indicó que en las próximas semanas se dará a conocer los primeros vuelos y rutas que se establecerán. Seguramente estaremos ya con el aeropuerto el próximo año ya operando. Inicialmente se va a operar con líneas locales o con taxis aéreos y posteriormente haremos lo propio con otras líneas comerciales. Hemos tenido pláticas con la Secretaria de Turismo de Sinaloa y de Baja California Sur para hacer un producto turístico con los tres estados. ¿Cómo va a impactar? Pues totalmente en cuestión turística y de la rama económica. Un aeropuerto en cualquier parte pues atrae inversiones de diferentes cosas como son hoteles, restaurantes, bares, etc. Y obviamente la gente que quiera conocer esa parte y no tenga tiempo de hacer el recorrido vía terrestre o vía ferrocarril pues lo puede hacer en este aeropuerto con los taxis aéreos. Y también Ediveray Gómez, secretario de Turismo, señaló que el turismo que llegó a la capital en el mes de octubre, solo el 20% visitó la Sierra Tarahumar. En este sentido refirió que el evento del Torneo de la Amistad trajo 38 mil visitantes. Además de eventos grandes como lo son convenciones de Alcohólicos Anónimos, Expogan, entre otros, dieron importantes visitas en la sierra. Los lugares más visitados fueron La Perla del Conchos, Huachochi, Barrancas del Cobre y Crí. Cabe destacar que en el sector comercial ha destacado las buenas acciones en el turismo que dan mejoras en la derrama económica. De acuerdo a los eventos que hemos tenido, mucha gente nos ha manifestado su intención de venir a pasar aquí en el estado, no necesariamente en la ciudad o en la sierra, sino en algunas partes como el centro sur o experiencias de vino, las fiestas decembrinas o las fiestas navideñas de fin de año acá en el estado de Chihuahua. Recordemos que las fiestas de fin de año, tanto en la Sierra Tarahumara, en su conjunto, como en la capital y en algunos municipios, pues son muy padres y la gente regresa. Ahora que hemos tenido tanta afluencia turística de visitantes, pues hemos dado a conocer las tradiciones que son muy diferentes a las del centro sur del país. Bueno, y durante la mañana de este jueves se llevó a cabo la firma de convenios socios formadores de modelos educativos TEC 21. Así lo dio a conocer también el secretario de gobierno, Edi Bray Gómez, en donde mencionó que esto ayudará a lo que es el turismo educativo para los jóvenes, mencionando que gracias a las docenas de lo que es las posibles de educación y modernos hacia los estudiantes y formar así profesionistas de alto rendimiento y agregar también hacia la convención, que es una visión moderada para los estudiantes y los docentes de estas instituciones. El turismo educativo se ha posesionado en una gran idea de los jóvenes por salir de sus hogares o sus lugares de origen y ahora sí que irse a nuevas tierras. Y Chihuahua es una tierra que les ofrece absolutamente toda una educación de calidad con un gran estado que siempre lo recibe con los brazos abiertos. Muchas gracias a todos los docentes del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a casa. Bueno, y la Secretaría de Turismo habló sobre lo que es el premiere de la película 37 kilómetros. Este film está grabado 100% en Chihuahua. Detalló el secretario de Ibra y Gómez que hace mucho tiempo no se filmaba en tierra chihuahuense una película como esta en donde la temática sobre la vida rarámuri y la sierra. Explicó que además aparecen algunos artistas locales y actores de la Ciudad de México. Es por eso que la Secretaría de Turismo hace la invitación a los ciudadanos a acudir a verla. Que vayan a verla 37 kilómetros, hace mucho tiempo que no se filmaba una película netamente en el estado de Chihuahua y habla pues de la entrega, la pasión, la lealtad que tenemos los chihuahuenses. Es una película realizada en su totalidad en el estado de Chihuahua, teniendo como escenario principal la Sierra Tarahumara y a nuestros hermanos rarámuris dando opciones, pues no se las voy a platicar, pero dando opciones de cómo prepararse mejor, no solamente para una carrera sino para la vida misma. La cosmovisión de nuestros hermanos rarámuris, que usted la conoce. Aquí está Información Internacional con Gerardo Medrano aquí en Enlace Estatal. Información del Mundo Información del Mundo Lo más relevante en Enlace Estatal Muy buenas tardes en Información Internacional. El grupo islamista Hamas estaría inmerso en conversaciones sobre la posible liberación de cerca de 15 rehenes, esto a cambio de una pausa de la ofensiva de Israel durante un periodo de tres días. Estoy de acuerdo a fuentes de The New York Times. De este modo indicaron que el grupo islamista palestino está considerando la liberación de parte de los secuestrados durante sus ataques en contra de Israel, que se saldaron con cerca de 1.400 muertos, a cambio de una breve pausa en la ofensiva militar israelí, periodo que sería utilizado para la entrega de ayuda humanitaria. El gobierno de Israel exigió explicaciones este jueves a las agencias internacionales de noticias Apey Reuters, así como a la cadena CNN y al diario The New York Times, por haber utilizado imágenes de periodistas gazatíes que cruzaron la frontera durante el ataque de Hamas en suelo israelí el pasado 7 de octubre, y acusa a esos reporteros de complicidad en los crímenes. La oficina de prensa del gobierno israelí y el jefe de prensa, Nitin Chen, exigen explicaciones a los jefes de las oficinas al asegurar que sus periodistas filmaron el asesinato de civiles, el abuso de cadáveres y el secuestro de hombres y mujeres, algo que consideró cruza todas las líneas rojas, profesionales así como de la moral. La premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohamadi, puso fin a la huelga de hambre que comenzó hace tres días luego de que fuera examinada en un hospital. Tras ser transferida al hospital sin usar el obligatorio velo y regresar al pabellón femenino, puse fin a la huelga de hambre, así lo indicó Mohamadi en un comunicado difundido por su familia. Las autoridades iraníes informaron que la activista, fue trasladada a un hospital para ser sometida a pruebas pulmonares y cardíacas siguiendo las regulaciones y protocolos, luego de que le negaran hace dos semanas la visita médica por no usar el velo. La erupción de un volcán submarino en el Pacífico creó un nuevo islote a unos 1.200 kilómetros al sur de Tokio, cerca de la isla de Iwo Hima. Este descubrimiento es fruto de la investigación del doctor en vulcanología Fukachi Maeno. Durante su exploración, Fukachi observó que cada pocos minutos erupcionaban columnas negras de más de 50 metros de altura, causando erupciones freáticas que arrojaban rocas también de varios metros, y así confirmó la creación de una pequeña isla de unos 100 metros de diámetro. Informó para Noticiero Redelobo, Gerardo Medrano. Regresamos con más información en Enlace Estatal. Carl's Jr. comienza su campaña Comparte una chamarra. Dona una chamarra nueva o en buen estado en la sucursal que prefieras de Juárez y Chihuahua y ayuda a quien más lo necesita. Comparte una chamarra en Carl's Jr. Al compartir, tú eres la estrella. Campaña para el Estado de Chihuahua, del primero al treinta de noviembre. Entrega de chamarras por medio del DIF Estatal. Escucha El Lobo 106.1 y todas las estaciones de sistema Radio Lobo en El Lobo Stream. La aplicación que reúne todo. La ley 102.5. La que buena 97.7. Ojinaga. Exa FM 100.9. El Lobo 106.1. Y Lobo TV. Chihuahua. Búscanos en tu App Store. Participa en las promociones y eventos especiales. El Lobo 106.1. En El Lobo Stream. Bájala ahora. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez. En Lobo Noticias. Tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología. Centro de Negocios Vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas. Renta por hora o por días. Informes al 433-3003. Centro de Negocios Vector. Consulta la página web cdnvector.com Te invitamos a que inicies el fin de semana con buen ritmo. En Norteñísimo. Qué bueno que era amor. Imagínate si no. No te lo pierdas. Solo aquí, en Lobo TV. Amaneces cansado, no rindes en tu día, no te motiva a hacer ejercicio. Saca de tu vida esa fatiga con los granos concentrados de arroz, soya y trigo TRIENEN. Alimenta tus células, energiza tu vida. 100% natural. Pide TRIENEN llamando al 411-1858. Continuamos con más información en Enlace Estatal. Regresamos aquí en Enlace Estatal y como todos saben, aquí Liverpool es parte de nuestra vida. Y en esta ocasión me da mucho gusto tener en la línea telefónica a Alejandra Costa. Ella es del Departamento de Diseño de Interiores. Alejandra, bienvenida aquí en Enlace Estatal. Muchísimas gracias. Espero que todos estén teniendo una muy bonita tarde. Pues como lo comentan aquí, yo soy la diseñadora de Liverpool. Y estoy para ayudar a todos los clientes que necesiten alguna asesoría con un espacio o con varios espacios. O sea, pudiera ser su casa completa, ¿no? Y pues hoy estoy para poder informarles a todos que tenemos el día de a partir de mañana hasta el 12 de noviembre lo que es la venta de Singles Day, que vamos a tener hasta 40% de descuento. Entonces, estaría padrísimo que pudieran venir a tienda para que los apoye y puedan aprovechar todas estas ofertas. Es 40% de descuento en toda la tienda, aparte de otra promoción de meses sin intereses y, bueno, de lo que usted se quiera llevar en este fin de semanal. Exactamente. La verdad es que aquí nosotros podemos ofrecerles varias cosas, inclusive fuera de mi departamento. Ustedes pueden venir si tienen algo en mente, pues esta es la oportunidad para que lo compren, aprovechen los regalos de Navidad o algún gustito que se quieran dar, pues dense la vuelta para que puedan aprovechar estas ofertas. La verdad son súper buenos descuentos. Y para recordarles que es del 10 al 12 de noviembre. ¿De qué hora, qué hora? Nosotros estaremos tanto aquí en Liverpool Fashion Mall como en Liverpool Presidente de 10 de la mañana a 10 de la noche. Sería horario extendido. Bien. Ale, ¿y en cuál de las dos tiendas te encuentran de aquí de Chihuahua? A mí me pueden encontrar en la tienda de Liverpool Chihuahua en el área de muebles. Aquí yo podría ayudarles, como les menciono, ya sea con decoración, algo pequeño, un centro de mesa para la mesa del comedor, inclusive el arbolito de Navidad en estas fechas que, pues, ya estamos. Estamos la mayoría acondicionando la casa con todos los detalles de Navidad y también, pues, pudiera ser para la selección de sus muebles, para los clientes que estén próximos a estrenar casa, pues, aquí podría yo ayudarles con esta selección de artículos. Bien, pues, ahí está. Le hacemos la invitación nuevamente para que acudan viernes, sábado y domingo a Liverpool. Muchísimas gracias. Bien, ahí está, de 10 de la noche, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Tú estás en el Departamento de Diseño de Interiores y eres Alejandra Costa, con un 40% de descuento en toda la tienda. Gracias, Ale. Gracias, nos esperamos. Bonita tarde, ahí está. Y nosotros continuamos con más información aquí en lo que es en las estatal porque, mire, al inicio de la sesión ordinaria de Cabildo en la ciudad de Chihuahua, ingresaron miembros del partido de Morena con la intención de exigir a los presentes regidores en respuesta a de cuánto dinero se gastarán en lo que es el pasado viaje a Europa. En el recinto, ingresó así Luis Rascón, consejero estatal de Morena y otras personas más. Sin embargo, se les pidió retirarse debido al sobreaforo que se encontraba en el salón de Cabildo. Sin, esto lo dicen así, sin cuarta de derecho de la libertad de expresión. Se les pidió únicamente salir del salón donde se llevaba a cabo una sesión solemne. Así, las personas de Morena continuaron con su manifestación al exterior de la presidencia municipal afirmando que necesitan una audiencia pública. Pues, así lo dicen, firma de los ciudadanos que ya se tienen y necesitan saber cuánto dinero fue el que se gastó. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena desechó una denuncia que interpuso la diputada Adriana Terrazas en contra de sus compañeros del grupo parlamentario. Así lo informó el líder de la bancada, Cuauhtémoc Estrada, declarando así que la denuncia por parte de Adriana Terrazas fue interpuesta el pasado 9 de octubre y desechada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. El líder de la bancada morenista dijo que desconoce lo que es el contenido de la denuncia, pero presume que fue por los conflictos internos que se presentaron en lo que es la fracción, luego de que Adriana Terrazas aceptara la presidencia del Congreso del Estado. Y nada más tengo lo que es la resolución y solo puedo advertir lo que viene de la resolución y su desechamiento. La resolución dice que se lo desecha porque los hechos que narra como actos, entiendo yo, de violencia por parte de los diputados, encuadran dentro de esa inviolabilidad parlamentaria que debe haber entre pares en las discusiones en el Congreso. Probablemente es por violencia política. Pues no lo sabemos porque no conocemos la denuncia propiamente y no se nos corrió tal lado de ella porque se la desecharon de plano. Tenemos que ir a un corte y regresamos con más información aquí en Enlace Estatal. Regresamos con más información en Enlace Estatal. Las cataratas del Niágara tienen un nuevo atractivo abierto al público. Se trata de un túnel de 670 metros de longitud que fue construido hace más de un siglo. Esta nueva atracción se encuentra a 180 pies en el fondo del histórico Parque Niágara. La entrada será a través de un elevador de cristal, desde donde se podrá observar el río Niágara. Este nuevo túnel forma parte de las atracciones que ya existen en el parque, como la vieja estación donde se montó el Museo de Ciencias, restaurantes, tours, hoteles y, por supuesto, las impresionantes cataratas del Niágara. Departamentos Misión Dos recámaras, homenaje, estacionamiento interior, vigilancia a las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más. Contamos con servicio tipo hotel. Llámenos al 415-0364 o visítenos en Nojinaga Vieja 1835, muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión Escucha el Lobo 106.1 y todas las estaciones de Sistema Radio Lobo en el Lobo Stream. La aplicación que reúne todo. La Ley 102.5 La Qué Buena 97.7 Ojinaga Exa FM 100.9 El Lobo 106.1 Y Lobo TV Chihuahua Búscanos en tu App Store Participa en las promociones y eventos especiales El Lobo 106.1 En el Lobo Stream Bájala ahora En todas partes Ponte Exa Y déjate atrapar por la música que más te gusta Porque solo en Exa FM Puedes encontrarte con la música que más te gusta En todas partes Ponte Exa Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano Amigos de Chihuahua, soy César Lozano Y te invito a que me acompañes en el programa Por el placer de vivir Lunes a jueves, 6 de la tarde Domingos, 11 de la mañana Exa FM 100.9 Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua Este es el análisis Bajo la óptica de Pedro Chávez En Lobo Noticias Canseco Online Por Lobo TV El programa que promueve los valores, la salud y el bienestar familiar Conducido por Nelly y Gerardo Canseco De lunes a viernes a las 5 de la tarde en lobotv.com Puedes verlo en tu celular en Lobo Stream Es gratis Canseco Online por Lobo TV Es la ley 102.5 La mera mera la que a ti te gusta Cubriendo Ojinaga, Presidio y la región Aquí el dominio solo es de la ley 102.5 Continuamos con más información En Enlace Estatal La magistrada del Tribunal Superior de Justicia Miriam Hernández Acosta Informó que sostendría una reunión Con el secretario de gobierno Esto con el fin de observar El presupuesto para este año Mencionó que se espera no tener Que un recorte grave Para el Tribunal Superior de Justicia Detallando que se tienen Grandes expectativas Y espera que el Congreso del Estado Sea generoso Por lo que se expondrán Las necesidades Destacó así Luego traemos algunos temas De coordinación Este Platicar con él Este tema de la audiencia De Aras Que pues Por la magnitud de la audiencia Es importante que él esté enterado Y ver al O sea Cómo coordinarnos bien Para que todo nos salga ¿Qué expectativas tiene del presupuesto? Bueno pues Tenemos los deditos Este Cruzaditos Y esperamos que Que el Congreso Sea generoso El año pasado Tuvimos una muy buena respuesta Estaremos visitando Todas las fracciones Exponiendo nuestras necesidades El por qué Justificar las áreas Y todo Pues para que no nos vayan a hacer Algún recorte Que nos vaya a afectar Pero considero Enfatizó Enfatizó que son 180 plazas Más en materia laboral Entre otras tantas De la operación De lo que es El tribunal Y también Informó sobre la Renovación De las magistraturas En donde detalló Que por el momento No se tiene una fecha Definida Pues se espera El tema de la reforma Es por esta situación Que será posible Y se espera Que hasta el siguiente año Se renueven Algunos espacios En lo que son Los juzgados En varias áreas Además detalló Que por el momento Se descarta Que los magistrados Locales participen En algún tipo De puestos públicos Para las elecciones Del año que entra Saben Pues hemos estado Esperando El tema De la De la reforma Ya veremos Ya no creo Que eso vaya a ser posible Por lo que nos queda De año Estaríamos hablando Del próximo año Empezar Quizá A renovar También Algunos espacios De juzgados Que tenemos De manera provisional En prácticamente Pues varias áreas Es decir Gradualmente Ya procurando Esos espacios De manera definitiva El presidente De la Unión Regional Ganadera En Chihuahua Álvaro Bustillos Dio a conocer Que descarta Estar en la boleta Electoral El próximo 2024 A mí ahorita No estoy pensando En esto Estoy trabajando Por los ganaderos Yo no sé Quién saca Tanta Esas noticias O esas notas Mencionó En este sentido Y comentó Que se encuentra Muy ocupado Atendiendo A los ganaderos Mismos que tienen Grandes retos Cabe destacar Que se ha especulado Que el líder De lo que es La Unión Ganadera Estará participando En las próximas elecciones Del 2024 ¿Qué comentario tiene? A mí no Ahorita Yo no estoy pensando En eso Estoy trabajando Por los ganaderos Yo no sé Quién saca Todas esas noticias Entonces En ese sentido Yo estoy trabajando Por la Unión Ganadera Y por los ganaderos La mañana del día De ayer Miércoles Personal docente Del CONALEP Se manifestó Para exigir La atención Del director general Eloy García Tarín Debido a que Desde el mes de enero La institución No deposita La aportación patronal A los Afores Y lo que es El fobiste Asimismo Los inconformes Que tienen Que no se les Paguen Así dice El incremento salarial El ahorro Y el aguinaldo Blanca Valderrano Secretaria De trabajo Del sindicato Independiente De trabajadores Académicos De CONALEP En el estado De Chihuahua A nombre De los trabajadores Externó Lo que es La preocupación Y la incertidumbre Que existe Entre los empleados Debido a que No se les está Realizando Las aportaciones Correspondientes Y sus cuentas Financieras Se están Incrementando Así lo dieron A conocer Vamos con Oscar Félix Y la información De espectáculos Ahora Los espectáculos En enlace Estatal Patrick Dempsey Es elegido Como el hombre vivo Más sexy El actor Patrick Dempsey Se ha ganado El nuevo título De El hombre vivo Más sexy De la revista People En este 2023 La publicación Anunció Que el actor Obtuvo Su codiciada Distinción Y su correspondiente Portada La estrella De 57 años De edad Desbancó Al campeón Del año pasado El protagonista De Capitán América Chris Evans No me toquen A mi Shaq Paulina Rubio Se declara Team Shakira Paulina Rubio Habló como pocas veces Sobre su vida sentimental Después de que Se diera a conocer Que su expareja Gerardo Basua Inició un nuevo Proceso legal En su contra Por la custodia De su hijo menor En una entrevista Para un podcast Martín Berrocal Alabó A la chica Dorada Diciendo que Ella lanzó temas Contra sus Ex parejas Antes que Shakira La artista mexicana Aseguró Amo a Shakira Déjenla Lo tenía Que hacer También Pero no importa Que yo no tuviera Tantos créditos Soy Team Shakira La salud De Bruce Willis Empeora Ya no reconoce A Demi Moore El actor De la saga Fílmica Duro de Matar Está siendo Muy afectado Por su enfermedad Y no solo En su lenguaje Sino en su memoria Y de acuerdo A una fuente cercana Quien agregó Que Willis Si tiene Aún presentes A sus hijas Y a su actual esposa La modelo Y actriz Emma Heming Aunque a sus 68 años de edad No es capaz De mantener Una conversación Con ellas Muere La influencer Launa Andrade De 29 años En plena liposucción La conocida Influencer Launa Andrade Murió este martes En un hospital Privado En Sao Pablo Tras sufrir Una embolia pulmonar Mientras le practicaban Una liposucción A través de un comunicado Que emitió El hospital Se informó Que el corazón De launa Se detuvo A las 2 horas Y media De iniciarse La operación Por lo que Los médicos Decidieron abortar De inmediato El procedimiento En los exámenes Posteriores Se confirmó Una trombosis Y se certificó La muerte Por embolia pulmonar Informó Informó Buenas tardes Buenas tardes Buen provecho Bye bye Enlace Estatal Es una producción De Sistema Radiolobo Siga Enlace Estatal De lunes a viernes De lunes a viernes A las 3 de la tarde En esta frecuencia En Lobo TV Lo tenemos todo Noticias Entrevistas Espectáculos Deportes Y mucho más Solo en Lobo TV El primer canal Por internet En Chihuahua